Si me volvés a buscar, tú en sí mismo es natural Búscate otro que este corazón, busca a quien lo quiera Si me volvés a buscar, tú en sí mismo es natural Búscate otro que este corazón, busca a quien lo quiera Búscate otro que este corazón, busca a quien lo quiera ¡Vamos! 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 ¡Venga mujer, me enamoré de tu mirada! En esta montada En esta montada En estas noches poder sonar Que no puedes vivir de nadie más Quiero ser tuyo, quiero volar Hacia las estrellas Nací sentir nuestros sentimientos Quiero vivir En tus pensamientos En esta montada 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 Yo fui yo. Venga mujer, te enamoré de tu mirada. Recibiré lo creciendo por ti en esta tonada. Venga mujer, te enamoré de tu mirada. Recibiré lo creciendo por ti en esta tonada. Vamos a invitar a mis representantes de Pinto y Cochabamba, por favor, acercarte a Pinto de la África para recibir el reconocimiento del Politepro Bolivia por su participación en este 20º Festival Boliviano, la fiesta mayor de todos los bolivianos. ¡Pinto de la África! ¡Pinto de la África! ¡Jámyon! 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 ¡ Y aquí en Cotabamba, ya que es un homenaje, y se vencido a una frontera que unida fue Miriam Orellana. Incluso hoy, lucharé por nuestro amor, porque vivamos juntos y se pierde este dolor. Incluso hoy, dejaré llorar mi amor, y ya prometimos ser felices al amor. Incluso hoy, incluso hoy, bailando por la vida, que sin mí me moriría el amor. Incluso hoy, incluso hoy, es un duro este golpe, que sin que es la vida, sin tu amor. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Para ti, mi lindo boliviano Andes Para ti, mi amada patria Mi sueño y mi caro Bolivia, patria mía Compañera en mi destino Lindo boliviano soy Tierra, tierra mía Somos todos la esperanza Con mi gente siempre unida Lindo boliviano soy Patria, patria mía Maravillas y tu suave Mi país, mi destino Disfrutemos de estar juntos